ya que estamos, ah, qué bueno, no estábamos grabando, ya, entonces ahora sí. Entonces creo que lo primero que deberíamos mirar un poco como para tener una ubicaína de dónde están las cartas al editor finalmente. Entonces para esto, bueno, todos seguramente por ahí sabemos o hemos ojeado una revista científica, pero imaginemos que la revista científica en realidad es un medio de comunicación y es como un periódico, imagínense ustedes un periódico, no sé, vamos a hablar de un periódico dominical que tiene varias secciones, entonces tienen sección, no sé, de criminales, tienen sección de política, tienen sección de espectáculos, sección de deportes, sección de salud, misceláneas, etc. Entonces eso es lo que vemos usualmente en un periódico, en una revista de uso común. Y en las revistas científicas sucede exactamente lo mismo, tenemos como secciones, como partes en donde se van clasificando el tipo de información que se quiere mostrar. Entonces las cartas al editor forman parte de eso, lo vamos a ver ahora revisando por ahí el enlace de alguna revista local. Pero también es importante que en la mirada de la clasificación de los tipos de estudio, sepamos dónde está ubicada la carta al editor, ¿no? Y entonces tenemos que decir que existen tipos de publicaciones científicas, podríamos usar el término tipos de estudio, pero también puede confundirse con, no sé, hablar de estudios cuantitativos, cualitativos, observacionales, ¿no? Lo que queremos decir es que estos tipos de publicaciones agrupan a diversos estudios, no por su diseño metodológico, sino más bien por el tipo de información que manejan. Entonces, existen tradicionalmente tres niveles, hay algunos que hablan hasta de un cuarto, pero lo tradicional son tres niveles o tres tipos, los primarios, los secundarios y los terciarios. Entonces, ¿cuáles son los primarios? Los primarios son aquellos que generan datos, ¿sí? Entonces, lo clásico sería cualquier estudio, cualquier trabajo de investigación, sea de corte transversal, sea longitudinal, un caso control o un estudio de cohortes, un ensayo clínico, cualquiera de ellos. Porque, no sé, hacen una encuesta o telefónica o presencial, o toman datos de los pacientes o características tipo, no sé, le tomo sangre para ver cómo está la glucosa. Entonces, estoy generando datos. No había, con mi estudio estoy generando, recogiendo información, esa información la proceso y finalmente genero resultados y una discusión, ¿no? Sobre eso y conclusiones. Entonces, eso es un estudio primario. Entonces, los tipos de publicaciones que calzan dentro de los estudios primarios son los artículos originales, ¿no? También los originales cortos, ¿no? Por ejemplo, esos también pueden ingresar. También se puede considerar como estudio primario los reportes de caso. O, este, sí, bueno, reportes de caso en general, no sean serie de casos o casos únicos, ¿no? Pero estos reportes de casos están generando información nueva. Son estudios primarios y todos los otros que ustedes conocen. ¿Y cuáles serían entonces los estudios secundarios? Estudios que utilizan información que ya existe. O sea, no es que generen, no hacen trabajo de campo para recoger información de las unidades de análisis, de los pacientes o de las historias clínicas. Sino que más bien toman la información de los estudios primarios. O sea, los estudios primarios son los insumos para los estudios secundarios. Y entonces ahí les pregunto, a ver, tal vez ya, ya están intuyendo algunos de ustedes. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de estudio secundario? Que es algo a lo que todos les tenemos mucho respeto por el nivel de evidencia que generan. Y porque nos permiten resumir información para tomar decisiones. Bueno, si hablamos de médicos, decisiones clínicas, ¿no? Médicas. ¿Alguien, alguna idea? Si los secundarios toman la información de los primarios, ¿qué tipo de estudio podría estar ubicado aquí? Sí, no escuché bien, perdón. ¿Alguien comentó algo, me parece? Ah, sí, Kenny. Sí, doctor, ¿podrían ser los de revisiones sistemáticas? Exacto, revisiones sistemáticas, ¿no? Las revisiones sistemáticas toman la información de estudios previos, ¿eh? Y en base a una metodología, las procesan, puede ser con o sin metaanálisis, pero son revisiones sistemáticas. Excelente, muy bien, Kenny. Seguro muchos estaban pensando también en eso. Y, pero no son los únicos, también tenemos, por ejemplo, las guías de práctica clínica, ¿no? Que también hacen, en base a metodologías, ya ustedes seguramente conocen algunas, en base a metodologías, recogen información de estudios primarios y generan algunas propuestas, recomendaciones, orientaciones sobre lo que debemos hacer. Y de hecho, en el mundo médico, las guías de práctica clínica son parte de nuestros recursos para atender pacientes, ¿no? Pero también dentro de los estudios secundarios están las cartas al editor. ¿Sí? ¿Por qué? Y ya lo vamos a ver ahora, que revisemos un poco, bueno, ¿y cómo es esto de las cartas al editor? Pero las cartas al editor clásicamente se encuentran como estudios secundarios, porque también pueden tomar información de otras fuentes para generar algún tipo de análisis. Entonces, ahí ya vamos entrando un poco a mirar, ah, entonces las cartas al editor no son estudios primarios, son estudios, se pueden considerar como publicaciones, perdón, secundarias, sin embargo, también pueden estar en la publicación terciaria. Un ejemplo clásico de publicación terciaria o de estudio terciario es el artículo de revisión, ¿no? Ese clásico artículo que publicamos en un árbol, no sé, quiero leer sobre gastritis y encuentro en una revista científica algún autor o uno o dos autores que han, generalmente son pocos, que han escrito, han desarrollado el tema tipo libro, ¿no? O sea, qué es la gastritis, cuáles son, este, cuál es la epidemiología, ¿no? Causas, factores de riesgo, cuáles, cómo se hace, cuáles son los síntomas, el cuadro clínico, cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento, etcétera. Entonces, ese tipo de publicaciones científicas que lo que hacen es tomar información bibliográfica y hacer como una especie de resumen narrativo, a eso, esas son efectivamente publicaciones narrativas, son artículos de revisión, no de revisión sistemática, porque no siguen una metodología como las revisiones sistemáticas, sino es resumen, casi lo que hacemos cuando estudiamos para un examen, ¿no? O cuando queremos revisar un tema. Buscamos información y eso la juntamos y hacemos nuestro resumen, ¿no? Es algo similar, es un artículo de revisión, eso sería una publicación o un estudio terciario. Pero resulta que hay otro tipo de carta que puede considerarse como terciario, que es la carta científica. Y entonces aquí aparece una, de pronto una situación que debemos aclarar, carta al editor y carta científica. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Pero lo que les puedo decir ahora, y dejo en suspenso para las otras diapositivas, lo que les puedo decir ahora, que las cartas al editor calzan como publicaciones secundarias, mientras que las cartas científicas calzan como publicaciones terciarias. Y bueno, espero que conforme vayamos conversando, nos quede claro eso, ¿no? Yo creo que sí. Bien, entonces, eso era lo primero, quería ubicarnos en el espacio, ¿no? De los tipos de publicaciones, que cuando hablamos de cartas al editor, no estamos hablando de estudios primarios. No se puede comparar a un ensayo clínico, a un estudio de caso y control, a un estudio transversal, ni siquiera un estudio descriptivo de prevalencia. La carta al editor entraría como estudio secundario. Y la carta científica como estudio terciario. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Con el tiempo de son las nueve? No. Bien. Entonces, si existen cartas al editor, que al final era el título de esta presentación, pero a la vez existen otros tipos de estudio, y ya vimos que las cartas al editor no son estudios primarios, tienen información nueva, aparentemente. Entonces, ¿por qué deberíamos escribir? ¿O cuál es el sentido de escribir cartas al editor? Y entonces ahí vamos ingresando un poco a mirar de qué trata una carta al editor. Seguro ya ustedes habrán leído algunas. Voy a hacer un recordatorio en todo caso. Entonces, las cartas al editor pueden ser motivadas por algunas razones. Y como su nombre lo dice, es una carta. Por lo tanto, las cartas usualmente se dirigen ¿a quién? Al editor. Todas las cartas. Bueno, usualmente no. Todas las cartas se llaman cartas al editor, porque cuando empieza, vamos a ver ahora en el ejemplo, cuando empieza la carta dice señor editor. Aunque bueno, tal vez ahora deberíamos decir, no sé, señora editora o señor editor, no sé, ya. Pero tradicionalmente, señor editor, dos puntos, y empieza la carta. Y empieza la carta a desarrollarse en su contenido. Porque es como las cartas que se enviaban antes, o como ahora los correos. Entonces yo pongo el no, no sé, este querido, querido Pabel, no coma, este te escribo este correo porque quiero, no sé, ¿no? Entonces esa introducción de nombrar a la persona a la que me dirijo es la característica, es una característica de la carta al editor. editor. Entonces, cuando yo puedo opinar sobre la política editorial, las revistas tienen, como decíamos, tienen varias secciones, las revistas científicas tienen una sección que se llama editorial, tal cual la tienen los periódicos, por ejemplo, ¿no? O revistas de uso este social, ¿no? Tienen una parte que es editorial que es del editor, el espacio del editor de la revista, del espacio del editor, del periódico, o lo que sea, ya, el editor tiene su espacio, el editor puede, puede escribir él o puede invitar a otra persona que escriba ahí, ¿no? Entonces el editor es como que el gestor de la revista, por lo tanto, yo puedo hablar sobre la política editorial en una carta. Y eso generalmente, cuando opino sobre política editorial, generalmente es porque el editor me invita a que genere una carta para opinar sobre algo, ¿no? Eso es por invitación, generalmente. Pero, digamos, esa sería una forma, una, una, algo que motiva a hacer una carta al editor. Pero, ¿qué más puede ser? Puede ser que yo quiera hacer un juicio crítico sobre hechos de, digamos, de conocimiento público, ¿no? Relacionados, obviamente, todo en el marco de la salud, de la medicina, en este caso, ¿no? para nosotros. Entonces, yo podría hablar, por ejemplo, sobre una política sanitaria, podría opinar sobre alguna decisión que se haya tomado, por ejemplo, no sé, el Ministerio de Salud, no han tomado una decisión que el que escribe entiende que tiene algún impacto que él quiere señalar, ¿no? de pronto reforzar la idea o de pronto criticarla, no sé, pero la carta al editor me da la opción de generar una opinión sobre un tema relacionado a la medicina y que debe ser de conocimiento público, o sea, no puede ser un tema que solo, que sea de conocimiento de un pequeño grupo, ¿no? Si no debe ser de conocimiento público y por lo tanto calza muy bien que se genere una carta al editor para abordar ese tema, ¿sí? Pero si se dan cuenta hasta ahí estamos hablando más de opiniones, comentarios, críticas, ¿no? Juicio crítico, no estamos hablando de generar datos, ¿no? De de algún tipo de trabajo de campo ni nada de eso. Lo que no quita que yo pueda usar algunos datos en mi carta al editor, ojo, así sea para criticar sobre alguna política de salud pública, ¿no? o presentar datos estadísticos o algo que recoja de información disponible. Pero la carta al editor también puede ser motivada porque de pronto hay resultados que presentar. Pero ustedes podrían preguntarse, ok, pero si yo he hecho un trabajo, digamos, y he recogido datos, ¿por qué no mejor hago un artículo original? ¿Por qué no mejor hago un o un brief, ¿no? Un artículo original corto, breve, ¿no? Famoso original breve. ¿Por qué carta al editor? Porque podría ser, ¿por qué creo? ¿En qué caso, a pesar de que tengo datos que he recogido, ¿no? Tengo información que puedo procesar en tablas, generar figuras, no sé, a pesar de que tengo eso, no lo presento como un artículo original o un original breve, sino lo presento como carta al editor. ¿Por qué sería eso? ¿Qué me da esa situación? Pienso, 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 pienso. ¿Qué sería? Porque ojo que a ver, voy a poner una una situación contradictoria. De alguna forma, yo me imagino que la mayoría de ustedes está muy interesada en desarrollar investigación, o todos ustedes están interesados en desarrollar investigación y en tener publicaciones, ¿cierto? Y con el tiempo, tal vez, también, viéndolo de la categoría de investigador en el Perú, ¿no? Ingresar al sistema Renacid. Entonces, las cartas al editor no dan puntaje, en el caso de Perú, porque no es en todo el mundo, pero en el caso de Perú, las cartas al editor no dan puntaje para alcanzar la categoría de Renacid o ir subiendo en niveles de Renacid. No da puntaje. Entonces, nuevamente, la pregunta, si tengo resultados, ¿por qué no mejor, si lo veo de ese lado, ¿no? ¿Por qué no mejor presentar un original breve o un original... ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar? ¿Astrid? ¿No? Ya, ok. Entonces, ¿Por qué no hacer eso, ¿no? Y aprovechar en tener una publicación con puntaja en Renacid. Bueno, la respuesta podría ser, digo, probablemente sea porque seguro que habrá otras razones, pero la que yo puedo identificar es que tal vez tengo resultados muy escuetos. Les pongo un ejemplo. En esta actividad, ¿no? En esta actividad que estamos desarrollando hoy día, tranquilamente podríamos hacer una encuesta, ¿sí? Y esta encuesta va a generar algunos datos, ¿no? A partir de lo que respondan, pero no ha pasado por un proceso metodológico, científico, claro, ni siquiera hay una aprobación de comité ética para ello, sino son datos que estamos generando simplemente en esta actividad, pero que yo podría consolidar y luego usarlo como insumo en una carta al editor. ¿No? Claro, si tuviéramos más participantes sería mejor, ¿no? Pero sigue siendo datos en un entorno, vamos a decir, informal desde el punto de vista metodológico científico, ¿no? Entonces yo podría tomar datos y decir, bueno, estos datos fueron recabados en una actividad de capacitación y hemos encontrado algo interesante, algo importante que queremos transmitir y que lo transmitimos como carta al editor porque no da, no alcanza para un original breve, no alcanza mucho menos para un original, pero sí me alcanza para una carta al editor y entonces quiero presentar estos resultados. Entonces, esa sería una razón también por la que podríamos hacer una carta al editor. Otra razón y lo que motiva mi sticker copiado de WhatsApp es que la carta al editor también sirve para discutir resultados, o sea, no solo es para que presente mis resultados, sino puedo discutir resultados en qué sentido, en que tal vez alguien publicó un artículo, sea original breve, original, ¿no? Algunos dólares publicaron en la revista, lo leo y me doy cuenta que yo puedo aportar algo más, ¿no? Que ellos han desarrollado, no sé, el 95% de lo que creo que deberían haber desarrollado, o sea, creo que les faltó un 5% de algo o un 10% de algo. Entonces, y yo tengo esa información y sé de dónde, cómo referenciarla, entonces, hago una carta al editor para aportar, para añadir, para agregar sobre lo que ya presentaron los autores anteriores. Esa podría ser una razón. Sin embargo, también podría ser que lo que yo quiera es hacer notar que lo que se ha publicado, no, no todo, pero tal vez una parte, tal vez no está tan bien. ¿Sí? Tal vez lo que se ha publicado tiene errores, según yo. Y claro, seguramente voy a buscar información que respalde lo que digo, pero eso puede motivar también a desarrollar una carta al editor. ¿Sí? Entonces, miren, y por eso le ponía acá lo de esto donde se ve en Netflix, porque ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? De esto de señalar errores. Y bueno, eso es más o menos, he tratado de resumir tal vez las razones más importantes que nos podrían llevar a pensar en una carta al editor. ¿Sí? Y ojo que las cartas al editor, si bien es cierto, no, les decía, pensando un poco comercialmente en el tema de Renacid y los puntajes. La carta al editor no da puntajes, entonces, mejor no hago cartas al editor y me dedico a hacer artículos que sí den puntajes. Pero no, porque las cartas al editor son muy útiles, son cartas, son comunicaciones, es lo que, es una forma y tal vez una de las pocas formas en los medios tradicionales de generar comunicación científica, comunicación formal, comunicación alturada, ¿no? En buenos términos para discutir aspectos relacionados a ciertos aspectos científicos. Imagínense ustedes cómo era antes, seguramente por historia ya lo saben, cómo se comunicaban antes los científicos era por carta y discutían teorías, sus hipótesis, sus resultados a través de cartas, ¿no? Porque no había, obviamente no tenían videollamadas ni WhatsApp ni nada de esto, ni llamadas telefónicas, ni siquiera había teléfono fijo, ¿no? Estamos hablando obviamente de muchas décadas atrás, pero la comunicación era via cartas, cartas, cartas y discutía muchas cosas, entonces esta práctica en las publicaciones científicas se ha mantenido con las cartas al editor. Y es también, por ejemplo, para ustedes que si están, para quienes están empezando y quieren ir entrenándose en cómo redactar, ¿no? Porque la redacción científica tiene sus cosas, sobre todo para los latinos nos resulta muy complicada o más difícil que para un para un norteamericano, por ejemplo, es redactar científicamente, porque estamos acostumbrados a la prosa, ¿no? A mucho adorno literario, cuando hablamos, cuando escribimos, y usualmente escribimos como hablamos. Entonces, la carta al editor puede ser una buena forma de empezar a, de ganar competencias, digamos, prácticas en cómo redactar científicamente. Por otro lado, también con las cartas al editor podemos publicar en revistas de alto impacto, si el tema es interesante y sobre todo si nos vamos para el lado de discutir resultados de otros, es casi como una norma, o sea, si yo encuentro algo que señalar en la publicación de otro, el editor está, el proceso es que el editor reciba mi carta, ¿no? La carta que he generado la recibe y se la tiene que enviar a los autores, ¿no? Es como decir para que, para que tengan el derecho a la defensa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ese proceso con las cartas de los editores hacen que sea más fácil publicar en revistas de alto impacto con cartas al editor. ¿Por qué? Porque es este tema de que yo estoy hablando de algo de una publicación en la revista de ciertos autores y hay como una obligación de la revista si es que ve que está en buenos términos la carta, ¿no? Obviamente siempre con mucho respeto, ¿no? Las cartas no pretenden pelear, ¿no? Simplemente ser objetivos y señalar cosas. Entonces, cuando hablamos de discutir resultados de otros, ¿no? O publicaciones de otros. Entonces, es una buena forma de llegar más, de que no te rechacen, digamos. Es menos probable que te rechacen la carta al editor si es que efectivamente has encontrado algo que según tus referencias, según tu literatura, ¿no? Que respalda lo que dices, efectivamente identificado. Entonces, eso es interesante para las revistas. Y aquí les doy, bueno, doy un comentario que siempre digo sobre el tema de publicaciones. Las revistas científicas, cuando escribimos para revistas científicas, debemos tomar en cuenta dentro de otras cosas que las revistas marquetean, ¿no? O sea, las revistas tienen un público y a la revista le va a interesar todo aquello que haga que su público consuma más su producto que es la revista o el contenido de la revista. Entonces, las cartas al editor usualmente, sobre todo cuando van por este lado de discutir resultados de otros, le da algo picante, ¿no? Porque es un intercambio de decir, ok, ustedes publicaron esto, pero yo encuentro tal cosa que contradice o que dice algo diferente, ¿no? Entonces, eso es atractivo en las revistas. Todos somos, tenemos un gen de chismosos, entonces nos gusta estar mirando esa esa discusión alturada y científica que se genera entre investigadores, ¿no? Autores. Entonces, por ahí es que también las cartas al editor pues tienen esa ventaja de poder llegar a revistas de alto impacto en base a ese tipo, a ese perfil de publicación de la carta. Pero ya saben que no es el único motivo, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer un, me voy a detener con esta diapo porque quiero presentarles o revisar con ustedes lo que les comentaba. Vamos a mirar algunas cartas al editor. A ver, voy a compartir. Vamos a mirar esto último que les he que les he comentado sobre discutir resultados de otros, ¿no? Porque eso eso es interesante también para tomarlo en cuenta. A ver, a ver, ya, está bien, está aquí. Igual, si tienen preguntas me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor, no, no tengan este reparo con eso, ¿no? un monólogo también. Bien, voy a compartir pantalla para que puedan ver los cambios que hagan. Ya pueden ver la pantalla de esta publicación del cielo en acta médica. Sí, doctor. Genial. Bien, entonces, ¿qué les presento aquí? Les voy a presentar un caso de carta al editor generada a partir de esta publicación. Miren, esta es una publicación en esta revista médica peruana, acta médica peruana, que es la revista del Colegio Médico del Perú, de este año, febrero de los mil veintidós, calientito nomás, este, por ejemplo, es un artículo, esto es un estudio, una publicación primaria, ¿no? Porque es un artículo original breve, es un poco más corto que el original estándar. Y, bueno, aquí los autores hacen, presentan un artículo en relación al uso, pues, de la virtualidad, ¿no? Que se ha generado a partir de la pandemia de COVID en el escenario de procedimientos neuroendovasculares. Suena muy interesante y, bueno, quiero revisar con ustedes el resumen para que entendamos, para que estemos más claros cuando veamos la carta, ¿no? Entonces, aquí nos menciona que el uso de la telemedicina se ha incrementado, igual las plataformas virtuales, ¿no? Entonces, en la institución en donde laboran ellos, que es el hospital Almenara, en el servicio de neurocirugía endovascular, tienen un sistema, ¿no? Nos cuenta, tiene un sistema multicámara que permite visualización en vivo de procedimientos endovasculares. y ellos tienen 11 casos de aneurisma, de malformaciones arteriovenosas y hematomas subdurales crónicos que fueron tratados y transmitidos en vivo a través de su plataforma Zoom, ¿no? Entonces, ellos han hecho procedimientos con los procedimientos que están ahí en su servicio, pero además han utilizado cámaras y han transmitido a través de plataforma Zoom seguramente para que otros profesionales de la salud vean, ¿no? Tal vez como docente o como compartir experiencias entre colegas, ¿no? Entonces, aquí nos cuentan un poco el detalle, 2.5 horas, 6 participantes respectivamente, en todos los casos se discutió la técnica y las complicaciones, el aprendizaje lo usaron como docencia también, ¿no? Mencionan, ya es como una conclusión, ustedes dicen, bueno, el aprendizaje remoto es una realidad y es importante y recomiendan su implementación, entonces, estos autores en su artículo detallan algunos conceptos en la introducción, luego explican qué es lo que hicieron, ¿no? Hacen incluso un análisis estadístico de un poco lo que lo que trabajaron, lo que tuvieron, bueno, su discusión en la estructura clásica de una de un original breve. Ok, no es original breve, no tiene muchas referencias, bueno, ya está, hicieron su publicación como cualquiera de nosotros, pero lo que ellos no sabían es que alguien estaba leyendo su artículo y dijo, un momentito, yo discrepo en algo. Y entonces es así que parece este, ah, se quedó aquí, este autor, Carlos Orellano del departamento académico de FAMED, Cayetano, médico-psiquiatra, magista en informática biomédica. ¿Y qué pasa? Que como el artículo anterior toca temas de telesalud, bueno, específicamente de telemedicina y dentro de ello una serie de aspectos, no por la parte neurovascular, sino por los términos de telemedicina que utilizaron este, este autor que tiene un entrenamiento en informática biomédica, decide hacer una carta al editor. ¿Sí? Y la, y la titula Terminología en Educación Médica a Distancia. ¿No? Pone, igual deben colocar un título, como cualquier artículo de investigación va a tener los datos de filiación, ¿no? La correspondencia, o sea, la dirección, ¿no? Ahora es correo electrónico antes de la dirección de casa. Y bueno, como les comentaba, empieza con el clásico señor editor. Dos puntos y miren lo que hace él. Primero cita el artículo que acabamos de ver que es de Sal Zapata y Rodríguez Valera, ¿no? Ahí está. Veamos aquí, confirmemos. Efectivamente, Giancarlo Sal Zapata y Rodolfo Rodríguez Valera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, cuando vamos a tomar un artículo, cuando vamos a hacer una carta para comentar un artículo de, o sea, alguna publicación de otros autores, debemos hacer eso, citarlo inmediatamente. Y mencionar, no vamos a comentar todo el artículo, porque no es el objetivo, sino él se va directamente a un punto. ¿Y qué es lo que dice? Toca el tema de que en este artículo hacen ejemplos de cómo las tecnologías de información y comunicaciones resultaron una alternativa viable para continuar con la educación médica, ta, ta, ta. Sin embargo, hay términos que se habrían utilizado de forma incorrecta. Y ahí viene el punto que quiere señalar este autor, ¿no? O sea, él se está yendo al aspecto de terminología, se está diciendo que tal vez no usaron adecuadamente algunos términos y entonces ahí termina la, y esto es importante, miren, marquen, o sea, no es, la carta no es que todos los párrafos dicen esto le hicieron mal, esto le hicieron mal, no. Señala de manera muy elegante y respetuosa, dice, sin embargo, hay términos que se hacían, ni siquiera dice que se han, que no es lo mismo, se han, está teórico. Cuando dice se abrían, está deslizando la posibilidad de que él también se puede equivocar y que lo que él está sustentando aquí, aún así, podría no ser cierto, que es la actitud correcta, ¿no? Entonces dice, hay términos que se habrían utilizado de forma incorrecta, pero dense cuenta que no dice que los han utilizado mal, ¿no? O sea, no hay ese nivel de agresividad, digamos, ¿no? Entonces, es súper importante entender que en las cartas al editor, en las que vamos a tomar resultados de otros para hacer algún comentario aclaratorio, tengamos mucho cuidado al escribir, porque eso también va a significar que nos acepten o no la carta al editor, ¿no? O sea, si no, no es una discusión política, ¿no? Entonces, si la carta del editor está redactada con términos así, ¿no? Muy correctos, pero que dicen lo que debe decir y señalan lo que debe señalar, está bien. Entonces, miren ustedes, aquí mencionó los autores, dijo esto y se acabó. ¿Por qué? ¿Hola? Entonces, de aquí lo que hace simplemente es empezar a describir en base a referencias lo que él considera que debería tomarse como como información tal vez para aclarar lo que no se usó correctamente, ¿no? O lo que podría no estar usado correctamente. Y empieza a desarrollar una serie de datos, habla de cómo se clasifica en el Perú, ¿no? Tenemos una norma, por cierto, ¿no? Del MinSA, de Telesalud. Y recién, una vez que utiliza las referencias, o sea, referencias que hablan sobre este tema, nuevamente toca el aspecto, ¿no? De señalar específicamente qué términos son los que él considera que que tal vez no se usaron correctamente, ¿no? y lo mencionan. Y finalmente vean que la carta del editor es cortita, ¿no? Siempre la carta del editor es corta, no es, aunque claro, depende de la revista, nos da un formato, pero no son como los artículos originales. Y acá en el último párrafo él lo que hace es señalar señalar de manera indirecta, tal vez no se señaló en el artículo anterior, en el artículo original, pero de que es importante el consentimiento informado, proteger la identidad, ¿no? O sea, una serie de recomendaciones que tienen que ver con la seguridad, protección, ¿no? en el Perú tenemos una ley de protección de datos, entonces él hace un último hincapié, ya no en la terminología, sino tiene a bien hacer una recomendación, una sugerencia, o reforzar la idea de la seguridad, en este caso, de quien, del paciente, ¿no? Quien está sirviendo para al final que se genere ese escenario que plantearon los actores del artículo. Y bueno, las referencias bibliográficas, igual se coloca los potenciales conflictos de interés, ¿no? Y ya está. Y esto es una típica carta al editor que señala resultados de otro artículo, en este caso, para plantear la posibilidad de errores, de algo que no se usó correctamente, en este caso terminología, ¿no? Podrían ser definiciones, podrían ser conclusiones no adecuadas, ya depende de lo que quieras señalar, ¿sí? Y bueno, a ver, vamos a volver a la diapo. Hasta ahí, ya se nos acaba el tiempo. De hecho, tengo pocas diapositivas, porque la idea era que vean un poco, no hay gran misterio con las cartas del editor, pero sí quería que chequearan un poco esto. Entonces, miren, hemos visto que hay como que varias razones que nos pueden motivar a generar cartas, por lo tanto, podríamos decir que existen tipos de cartas, sí, podríamos decir que existen tipos, no existe una clasificación dura, ojo, sobre eso, estuve revisando un poco para esta presentación que plantean algunos autores y bueno, es variable, pero la que más me pareció, la que me pareció más sencilla y lógica fue esta de hablar de hallazgos publicados, hallazgos propios y comentarios, o sea, hemos visto que el ejemplo que hemos visto ahora es sobre comentarios, perdón, sobre hallazgos publicados, sobre hallazgos de otros, sobre lo que han encontrado otras personas, pues yo tomo esa información y sobre eso hago un comentario, pero puede ser que yo en la carta del editor presente datos míos de algo que he generado pero como les comenté al inicio también podría ser que lo que haga sea más bien opinar sobre política editorial, sobre algún hecho de salud pública, de conocimiento médico público y eso sería entonces un comentario un comentario entonces yo podría como que agrupar una forma nuevamente repito no es que esta sea una clasificación estándar no, no, para nada es un poco un pequeño resumen que he hecho de lo que hay hay diferencias en propuestas lo importante es que nos quede claro que con las cartas al editor podemos hacer comentarios de opinión podemos comentar sobre publicaciones de otros o sobre resultados no solo de artículos específicos también podría ser por ejemplo que comente sobre datos del MINSA entonces el Ministerio de Salud ha publicado no sé el CDC de Perú la Dirección General de Epidemiología datos de la semana epidemiológica cuarenta y dos treinta y seis en donde dice tal cosa sin embargo otras fuentes y no sé y lo discuto entonces estoy utilizando hallazgos datos de otros hallazgos de otros que no necesariamente son artículos científicos pero igual motivan a que yo haga una carta al editor y están como les comentaba de los propios que suelen ser datos cortos datos chicos o datos que no tienen rigurosidad científica como para digamos llevarlo a un artículo original breve o un original ¿sí? ahora si hablamos de estructura de una de una carta al editor pues en realidad esto es relativamente variable ¿no? yo he puesto aquí algo como intentando ejemplificar dos vamos a decir tipos ¿no? de cartas al editor por ejemplo si lo que quiero es presentar resultados ¿no? mis resultados entonces la estructura es un poco parecida a los artículos pero mucho más breve mucho más corta usualmente tiene tres estos acápites y la diferencia también es que no tiene subtítulos a diferencia de un artículo yo he puesto aquí ¿no? que si yo voy a presentar mis hallazgos tendría una introducción tendría una parte de resultados una parte de discusión pero ahora les voy a compartir una carta al editor donde presentamos resultados pero no ponemos introducción o sea no hay no existen subtítulos es todo porque es una carta entonces debe simplemente descubrir pero sabemos cuando leemos nos damos cuenta que una parte es introductoria que otra parte es un resultado al final hay una conclusión o discusión igual eso va a variar un poco dependiendo de la revista cada revista científica pone sus reglas pero nunca hay grandes diferencias tampoco y otro que es frecuente es que en las cartas al editor pueda presentar por ahí una tablita o un gráfico no te dan más espacio porque suelen ser publicaciones muy cortitas chiquitas ahora si yo quiero comentar como hemos visto en el ejemplo un artículo entonces lo primero que debo hacer es citar ese artículo que es lo que hemos visto describir brevemente que es lo que quiero publicar aquí decía aquí veíamos que decía sin embargo el uso de terminología y luego hago ya las aclaraciones siempre con referencias no puede ser lo que yo creo lo que a mí me parece es mi experiencia no siempre es con referencias y una especie de conclusión eso es variable no puede ser una conclusión sobre lo que se ha conversado o como vimos con este autor fue como ya no no concluyó no hizo conclusión del tema de la terminología lo que hizo fue tocar el tema de la protección del paciente de sus datos de su identificación con sentimiento informado y esas cosas entonces por eso le decía esto es variable aquí no hay una cosa muy dura y siempre siempre tenemos que fijarnos en lo que nos diga la revista todas las revistas tienen un acápice dirigido a los autores donde están las normas de todo lo que uno debe tener en cuenta para redactar un artículo para esa revista tanto la estructura como las consideraciones hasta tiene que ver con tamaño de letra con tipo de letra espacio o sea cada revista tiene la forma de usar qué tipo de sistema de referenciación Vancouver APA no sé o sea cada revista pone sus reglas y nosotros si queremos publicar en esa revista simplemente debemos seguir esas reglas pero esto que les pongo acá es ha tratado de ser un stand bien entonces vamos a mirar otras cartas al editor a ver en esta misma tengo creo ah ya lo que quería mostrarles es esto aquí por ejemplo Medway es una revista médica chilena no todo me gusta Medway en esta partecita porque lo tiene todo muy ordenadito por ejemplo aquí en perspectivas tiene las editoriales tiene comentarios tiene cartas al editor entonces si yo quiero buscar solo cartas al editor me voy ahí y me jala solo cartas al editor si quiero ver otros aspectos como aquí estudios originales cualitativos los separa reporte de casa revisiones sistemáticas bueno me gusta como han generado una dinámica pero vamos a ver cartas a los editores entonces miren ustedes solo para chequear que igual son títulos una serie de cartas al editor algunas de ellas están pueden ingresar ustedes a Medway y chequear esto revísenlo de hecho la mejor forma de saber cómo escribir algo es mirar cómo lo hacen otros y lo tenemos disponible en internet entonces algunas de estas tienen que ver con digamos presentación de resultados u opiniones como por ejemplo esta existe relación entre inversión pública y la prevención de incidencia miren por ejemplo esta es una carta al editor en la que no se está tomando un estudio previo una publicación previa este es un comentario y aquí bueno como es editora pone señor editora dos puntos y empieza a opinar de manera muy breve muy puntual sobre el tema ya que con las enfermedades metaxénicas y lo ha relacionado con el tema de clima la temporada de lluvias a esa yipti y referencia un poco a eso y luego también un poco su perspectiva también con referencias pero su perspectiva del tema primero segundo y al final deja una pregunta y en general deberíamos preguntarnos ¿podemos relacionar la inversión pública en obras de contención ante desastres naturales a la capacidad de prevención de primer nivel de atención? claro y que es una pregunta muy válida y que la vemos todos los años todos los años sabemos que va a haber friaje todos los años sabemos que va a haber deslizamientos huaicos desbordes de ríos y la pregunta es ¿qué tanto además de trabajar en medicamentos o en otras actividades que conocemos mucho ¿por qué no trabajar hacer inversión pública en disminuir el impacto de estos desastres naturales y no naturales y ya no tendríamos que tratar a nadie o a menos gente? entonces se hace una pregunta a este autor y al final la revista la aceptó y se ha publicado entonces esto es un comentario no es una opinión pero siempre referenciada bien y lo otro que quiero mostrarles entonces es aquí ya como para terminar faltando cinco para las nueve esta por ejemplo es una carta al editor también que habla sobre concepto de aceptación en discapacidades mayores ¿no? aquí el autor son dos autores tienen dos autores y pertenecen al Instituto Nacional de Rehabilitación peruano-japonés y la otra y es un psicólogo titulado y toca un tema entonces al igual que el artículo en la carta al editor que acabamos de ver aquí no están discutiendo la otra persona lo que están haciendo es tocar un tema muy puntual relacionado a discapacidad en este caso y desarrollarlo de manera muy breve obviamente cuando escribimos tenemos que de alguna forma para marquetear nuestra o sea para que la revista y el editor sobre todo el que toma la decisión de que artículo si pasa o no pasa es el editor o sea el editor es el el que define si el artículo va a ser interesante para el público que lee la revista si el editor considera que si es interesante y que además está más o menos hecho ya se lo pasa a los revisores por pares a los pares revisores para que hagan la revisión metodológica y todo eso pero primero el editor tiene que ver tiene que gustarle tiene que encontrar que este artículo va a ser interesante para su público lector entonces debemos entre comillas vender la idea vender la idea de que es importante tocar este tema y en este caso ponerlo como una carta ley y lo otro que quería presentarles ya para cerrar los ejemplos es bueno estoy tengo conflicto de interés porque este es un artículo mío pero se los quería presentar ¿por qué? porque este sería un ejemplo de una carta científica que no fue publicada como carta científica como ven fue publicada como carta al editor pero sucede que las cartas científicas no están presentes en toda esa clasificación no existe en todas las revistas es más yo diría que más de la mitad de las revistas no está tienen la mirada solo de carta al editor y como carta al editor reciben lo que podría ser una carta científica igual pasa como una carta al editor entonces en esta carta que publicamos hace un par de años hablamos bueno como estábamos en plena pandemia quisimos mirar un poco el tema de COVID y las redes sociales ¿no? por este famoso fenómeno de la infodemia que es lo que citamos aquí ¿no? igual estimada editora dos puntos empezamos a ingresar al tema esto sería como la introducción ¿sí? o sea hay COVID en toda crisis social siempre hay infodemia entonces empezamos a hablar de eso ta 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 y luego aquí mencionamos la metodología de nuestro estudio porque nosotros hicimos un estudio o sea hicimos trabajo ¿no? de generar datos una búsqueda en grupos de Facebook y nuestros nuestros algoritmos ¿no? de búsqueda pasaron por esto que ven aquí bueno ya no es presentar todo el artículo sino que vean la estructura entonces primero es como una introducción que justifica el porqué de esta de esta carta del editor luego mencionamos qué es lo que hicimos ¿no? toda la metodología ¿sí? hicimos toda la metodología y le metimos un poco de estadística también ¿no? como ven aquí ¿no? por el tema de que hubieron este se trató de hacer esta revisión por pares ¿no? independientes entonces vimos el grado de concordancia capa bla 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 luego nuevamente una segunda tratamos tratamos de que esta información se pegue mucho o sea tenga un poco de rigor metodológico y que no sea solo una apreciación bueno y con eso trabajamos nuestros resultados y en dos páginas ¿no? perdón tienen aquí si pero la primera es casi carátula ¿no? es una dos páginas y se acabó la carta para nosotros fue bastante complicado resumir información estadística y metodología y todo pero bueno se pudo al final y planteamos nuestros resultados que vienen por aquí ya aquí empiezan los resultados ojo no hay subtítulos ni siquiera está en un punto aparte ¿no? pero este es la capita de resultados ¿no? ta 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 ya está todos nuestros resultados en un barrafito bueno aquí está la única tabla que pusimos porque nos permiten una tabla nomás y aquí finalmente ah no era un poquito más bueno esta revista no permitió escribir un poco más esto ya era como la discusión por eso es una carta científica porque si se dan cuenta ya tiene una estructura como de un artículo original ¿no? y bueno acá ya hacemos un poco una discusión de los resultados ¿no? comparado con con algunas referencias hicimos limitaciones ¿no? ¿cuáles serán nuestros nuestras limitaciones también? ¿no? que es lo que usualmente se hace en una discusión y seguimos discutiendo por acá con limitaciones pero tratando de ver que que también no solo se ven limitaciones sino que bondades tiene y la conclusión o sea si se dan cuenta esta estructura es lo que deberíamos llamar a ciencia cierta una carta científica entonces recuerdan que les dije las cartas al editor pueden ser publicaciones secundarias si es que toman información de otros ¿sí? y la discuten como el que vimos este de lo neurovascular o puede ser una terciaria si es que toma forma de carta científica y publica resultados entonces cuando publico resultados de un estudio o sea son datos propios ya estamos yendo para el lado de carta científica y deberíamos darle ahí sí una estructura como la que le acabo de mostrar parecida o muy parecida no un poco muy parecida a la estructura de un artículo de un estudio primario de un artículo original solo que en chiquito todo muy reducido sin subtítulos que marquen las partes si se dan cuenta no hay subtítulos todo es uno solo porque es una carta nosotros quisimos publicarla como carta científica pero no se pudo así que al final la hicimos como carta al editor y ya este es el último ejemplo que les presento de cartas he tratado de que vean un poco de variedad tres por lo menos tres formas de hacer una carta hemos visto la que es para hacer una réplica ante una publicación hemos visto la que es para hacer un comentario sobre lo que vimos de las lluvias y las enfermedades metaxénicas también hemos visto para publicar para hablar sobre un tema un tema que quiero que se considera importante como la discapacidad mayor y hemos visto la carta científica si bien y con esto bueno finalmente podemos decir ya que hablábamos de APS pues que en realidad no es que APS le dé una diferencia por ejemplo yo podría decir que lo que en la carta científica que les he presentado ahora al final el último ejemplo podría ser de APS porque toca temas relacionados a la información pública como las personas ganan su o alimentan su cultura sanitaria o sus conocimientos en salud a través de redes sociales y eso es primer nivel de atención por ejemplo no corresponde a la mirada de APS de promoción de la salud entonces podríamos decir que esa carta científica está en el marco de APS pero en realidad no es que existan cartas al editor solo para APS eso no existe es más de casi ningún estudio puede decir que es solo para APS los diseños tipo de estudio diseño de estudio se amoldan a cualquier temática entonces en general podríamos decir que en APS podemos publicar cartas al editor con temática de APS tal cual lo hacemos con cualquier otra temática si sea hospitalaria o no hospitalaria bien con eso terminamos preguntas y bueno les quiero dejar una palabra clave que es la palabra opinión ok muchas gracias doctor esperamos unos minutos por si tuvieran alguna pregunta y o duda ah perdón tengo una pregunta en el chat solo que fue privada a ver dice si se realiza cartas al editor eso también puede ser validado como tesis o sea me imagino que la pregunta va por hay universidades que tienen una modalidad de reemplazar la tesis por publicaciones científicas no sé si se refieren a eso no sé si te referías a eso Isa bueno si esa fuera la razón bueno habría que verlo con la universidad pero considero que es muy poco probable porque como ya les comenté la carta al editor no es un estudio primario y en las universidades que conozco que tienen esta modalidad de suplir la tesis por una publicación científica no validan una carta al editor porque como se darán cuenta yo puedo hacer una carta al editor con un trabajo muy sencillo y eso no asegura que yo esté ganando las competencias o competencias amplias en investigación así que y probablemente por eso también con Citec ¿no? en su brazo Renacid no considera las cartas al editor como puntaje para el Renacid lo hagan por eso aunque eso se puede discutir digamos no todos estamos de acuerdo o no todos están de acuerdo pero dependiendo pues ¿no? dependiendo de qué tipo de carta al editor ¿no? pero yo veo poco probable que se pueda reemplazar una tesis con una carta al editor pero así que no me imagino que la respuesta es no dice bien muchas gracias doctor creo que no hay ninguna pregunta bueno sí tenemos Kenny adelante Kenny ah sí Kenny buenas noches doctor lo que no me quedó claro es que o sea después de la redacción y siguiendo los parámetros de no entrar en ningún tipo de conflicto en una escritura cuando yo ya tengo esta Kenny te quedaste sin micrófono ah le comentabas que básicamente después de haber hecho la redacción de la carta te o en qué revistas hago como que la contestación o envío el correo mi carta o cómo es ese proceso básicamente o sea el procedimiento sería a ver dependiendo qué es lo que quieres hacer supongamos que sea el ejemplo que les di de que partes de una publicación previa en esa revista si estás leyendo artículos encuentras un artículo que dice algo que o dijo algo dentro del artículo que no te parece entonces tú haces tu carta siguiendo el formato revisas el espacio de autores de información para autores y tomas el formato ya tienes tu carta eso se la tienes que enviar usualmente tienen o un correo o una plataforma muchas tienen una plataforma muchas revistas tienen una plataforma o sea justamente en la parte que es información para autores ellos te dicen qué procedimiento debes seguir para enviar tu tu paper tu artículo como te digo usualmente es o una plataforma o un correo envías envías tu carta o subes tu tu carta al editor si es este para criticar sobre algún artículo previo lo que va a hacer el editor bueno primero es mirar que cumplas con los parámetros de la revista que sea interesante que respaldas bien tu propuesta de crítica entonces lo que va a hacer el el editor es enviarle tu propuesta a los autores del artículo original el artículo inicial que ha motivado tu carta para que ellos también puedan responder y luego de eso si ya dijeron que ya se o sea si el editor aceptó que tu artículo tu carta es publicable usualmente te van a pasar por una evaluación de todas maneras metodológica o sea de estructura y usualmente así como con las tesis te van a hacer observaciones no es raro que una revista te reciba directa ya pasa publicación no usualmente está dando vueltas todavía en observaciones la devuelven con observaciones tú levantas las observaciones le vuelves a enviar la vuelven a revisar si está todo bien pasa a edición y luego de edición ya pasa a publicación pero si hay más observaciones volverán en ese círculo vicioso esa es y eso no es solo para la carta al editor no es para en realidad para cualquier publicación no sé si con eso te aclaré o oscurecí más la duda no sí más bien gracias doctor y tal vez hay alguna recomendación de algunas revistas o plataformas donde podamos entrar y realizar estas cartas sí por ejemplo les daba el ejemplo de Medway porque está fácil de ubicar porque en otras revistas como Acta Médica no las han dividido entonces tienes que mirar número por número mirar las cartas yo podría sugerirles Medway es una revista Q4 una revista chilena Q4 que publica bastante en español bueno ellos tienen doble lengua publica en español y en inglés pero creo que podría ser una buena opción para empezar a mirar pero no es la única o sea todas las revistas tienen un espacio de carta al editor yo creo que la idea de seleccionar una revista pasa por el tema o sea si lo que yo quiero es discutir una publicación previa o sea sí o sí tiene que ser la pública o sea tengo que enviar la carta del editor en la revista en la que se publicó ese artículo no puedo criticar un artículo enviándolo a otra revista ¿no? tiene que ser a la misma revista donde se publicó el artículo eso sí es crítica a un artículo pero si lo que voy a hacer es presentar resultados tipo carta científica o simplemente desarrollar un tema tipo opinión entonces lo que debo hacer es mirar todas las revistas tienen en información de la revista un artículo que es información sobre la revista ¿no? un escopo ¿por qué? porque tenemos que mirar a qué se dedica esta revista recuerden que las revistas son como los periódicos tienen un público objetivo entonces lo que yo debería saber es si lo que quiero publicar es algo a lo que la revista se dedica como temática por ejemplo hace unos hace varios meses atrás quisimos publicar un artículo sobre temas también de virtualidad docente al final lo publicamos en acta médica pero inicialmente se lo enviamos a la revista médica a la revista del cuerpo médico del hospital de Chiclay que ya había pasado de escopos y nos devolvieron el artículo diciéndonos que está bonito el artículo pero nosotros no tocamos temas de docencia de educación médica ¿no? y claro ya lo habíamos leído intentamos pero al final corroboraron de que no se podía porque es lo usual o sea uno tiene que mirar a qué interesa la revista entonces si lo que yo tengo le interesa a la revista entonces la envío ¿no? después de eso hay más criterios para evaluar cómo publicar en una revista hay varias cosas para hacer para considerar pero lo más importante es la temática entonces en el Perú tenemos la revista del INS la de Medicina Experimental y Salud Pública esa es una Q3 está en escopos en cuartil 3 tenemos la esta que recientemente entraba a cuerpo médico la de San Marcos me dijeron que estaba también en eso no sé si ya llegó a entrar no la he visto pero también había creo que ya había recibido la la categoría de escopos está la revista de gastroenterología ¿no? que también está en escopos hablando de revistas de medicina o sea relacionada a médicos entonces bueno es mirar la temática básicamente si es que no es para criticar un artículo es mirar la temática de la revista y siempre practica mirar números previos también para más o menos entender qué tipo qué temas publican ahí o sea al margen de que leamos el scope de la revista también es bueno mirar los artículos previos de pronto nos damos cuenta que se orientan mucho no sé a temas quirúrgicos y lo mío no va por ese lado entonces ya sé que tengo menos chance recuerden que para publicar en una revista pueden pasar muchos meses el promedio es de seis meses a un año o sea desde que yo hago el envío a la revista hasta que por fin salga un número publicado en la revista pueden pasar de seis meses a un año entonces vamos a decir que no es estratégico empezar a enviar a cualquiera y probar con todas hasta que alguna me acepte no eso no es estratégico porque los tiempos que se toman para revisar para responder o sea solo para revisar la primera vez y decirte si tu artículo va o no pueden pasarse dos meses tres meses y reciente responde no todos hay revistas que si tienen una política muy chévere de decirte rápido si te van a recibir o no y eso es bueno pero hay otras que no que se toman su tiempo entonces si vale la pena seleccionar bien pero no hay un solo criterio son varios bien gracias por la pregunta que muchas gracias doctor por la excelente ponencia estoy segura que fue de mucho agrado y provecho para todos nosotros así mismo esperamos contar con su participación en futuras actividades gracias a todos muy buenas noches así mismo también invitamos a los participantes y usted doctor que puedan prender sus cámaras para una respectiva fotografía también recordarles que el link de asistencia ya se encuentra en el chat por favor esperamos unos minutos a que puedan prender sus cámaras chicos anímense a prender sus cámaras por favor bien ya vamos viendo que se están animando se están peinando todavía esperemos un minuto más y procedemos a la fotografía por favor anímense bien procederemos a realizar las respectivas fotografías chicos sería muy bonito que puedan reaccionar quizás con un corazoncito bien a la cuenta de tres por favor sonreímos la mejor pose la mejor sonrisa uno dos tres bien una más por favor por si tal vez no han salido bien a la cuenta de uno dos tres bien muchas gracias una vez más muchas gracias doctor por su participación así mismo agradecemos a todos los participantes y recordarles que el día de mañana continuamos el día sábado continuamos con las ponencias disculpen y no se olviden registrar su asistencia por favor ya se encuentra en el chat gracias 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 por ver el video.